Hola a todos, soy yo, Iván Aquí estamos de vuelta en YouTube Pero ya no voy a aparecer ya en mi lado en frente mío Ya voy a aparecer solo yo Sí, claro que sí Pueda un poco de atención, por favor Bueno, me tengo que ponerme esto Este cosillo rojo Bueno Lo bravé aquí para ver, para mostrarles que existe esta clase de máquina ¿Ves? Esto, vos corré así Sí, claro Y soy yo, Iván Yo soy la que yo cuento sobre unas máquinas Sí, claro Si poní aquí el teléfono ¿Ves? Se va a caer No importa, esta es mi cámara ¿Javier? Sí, claro que sí Y así que ahora voy a meter Este botón va a subir más la presión Y este es para bajar Y este es para medir Y esta cosa, por ejemplo, es para apagar, pero no quiero apagar Voy a subir un poquito para correr Y pongo esto Así, oye Es una máquina de correr Y acá dice Para físico No sé qué significa para físico, pero no importa Dice ahí para físico Dice ahí para físico Para físico Ajá Sofía Sofía puede parar Gracias Ahí está Sofía Que a ella no le gusta Que no le gusta que se vuelva a ver Y tú Mira, pobrecita No quiere ver su cara Sí, claro Ya tengo que caminar La mierda Sabía que tenía que colocar un botátil Mamá No me quisiera Ahora es tarde Sí Ahora, a correr Voy a poner hasta 10 Hay una, dos Ya, hay que sentar que le da Y esa bandera Esa, esta bandera que usted ve aquí No es una bandera de verdad Es una bandera de sticker Pone Se puso ahí para saber Que este se va más rápido Como un auto de carrera Pone más que puedo Sacar Viste esa bandera Es cuando ahí Cuando va a ver un auto de carrera Con liga A su marca Listo Ya Y cuando liga ya Hace así con la bandera Y ahí los autos se van muy rápido Y esto significa Que la máquina se va muy rápido Como un auto de carrera Por eso es más que tiene esa bandera ahí Porque este era de un auto de carrera Que se creó Y luego Y puso la misma rapidez Como los autos de carrera Y eso es todo Ya tengo que cortar